Ahora bien, el Banco Popular Dominicano, quiero que se haga cuenta, nos canceló la cuenta bancaria a nosotros y nos vamos a ver en los tribunales, el Banco Popular, porque yo soy abogado de dos personas que hasta el momento mantienen una presunción de inocencia de unos hechos, el Banco Popular por más de 20 años que tengo yo como cliente de ellos, nos canceló la cuenta. Y nos vamos a ver en los tribunales porque lo voy a demandar por daños y perjuicios. Bueno, hoy fue aplazada la audiencia de Jorge Luis Estrella y Ezequiel Estrella Arias porque el Ministerio Público no depositó varios elementos de pruebas como son memoria USB y discos duros que tienen como elementos de prueba cargo. Bajo esa tesitura, el Ministerio Público le solicitó al juez que aplazar a la audiencia, lo primero es nosotros tener conocimiento de esos elementos de pruebas a cargo. Fue aplazada para el 28 de noviembre del presente mes a las 9 horas de la mañana durante el tercer juzgado de la audiencia. ¿Hoy se pretendía iniciar la fase preliminar? Claro, nosotros estamos listos, nosotros inclusive hemos ya escrito de defensa el favor de provecho de esos justiciables para estar en condiciones de poner la audiencia preliminar. O sea, hoy se pretendía iniciar la defensa técnica. Sí, la defensa técnica estaba lista para conocer si aplazó o fue porque el Ministerio Público así lo solicitó. ¿Es la primera vez que se aplaza? Es la primera vez, es la primera audiencia. Nosotros no rehuimos audiencia ni tampoco tenemos dentro de la analogía de que sea la primera o última audiencia. Ahora bien, el Banco Popular Dominicano, quiero que se haga cuenta, nos canceló la cuenta bancaria a nosotros y nos vamos a ver en los tribunales, el Banco Popular. ¿Por qué? Porque yo sé abogado de dos personas que hasta el momento mantienen una presunción de inocencia de unos hechos. Entonces, el Banco Popular, por más de 20 años que tengo yo como cliente de ellos, nos canceló la cuenta. Y nos vamos a ver en los tribunales porque los voy a demandar por daños y perjuicios. Esa es la realidad. Y no se han querellado todavía, están solamente en calidad de vida. ¿Le confirmaron que fue por ustedes ser abogados? No, ellos dijeron que se reservaban el derecho. Ya nosotros fuimos a la superintendencia de bancos y tienen inclusive dinero de nosotros. ¿Incautados? Incautados, lo tiene el Banco Popular. ¿Y qué procederá? No, una demanda en daño y perjuicio. La cantidad me la reservo porque es algo personal. Mire, aprovechar para preguntarle, ¿la defensa que van a asumir estos hermanos es una defensa positiva o van a alegarlos? No, estábamos con una defensa negativa hasta el momento. Una defensa negativa hasta el momento. ¿Qué alegan? No, ellos alegan de que hubieron presiones alternas que lo cometieron a hacer cosas que no tienen que hacer. Mario, el presunto dinero se ha traído al banco. No sabemos, señores. Recuerden que hay dos muertos que eran los que tenían supuestamente ese dinero. Y en esos dos muertos fueron intervenidos por la Policía Nacional. Gracias. 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 ¡Gracias!